Lo que era un secreto a voces se ha confirmado este martes, el Paris Saint Germain anunció que Pochettino no continuó al mando del equipo y asimismo anunciaron a Christopher Galtier como el nuevo estratega que llevará las riendas del equipo en esta temporada. Era una noticia que solo faltaba la confirmación y este martes se ha dado todo, el anuncio de la destitución de Pochettino y la llegada de Galtier que ya fue presentado como nuevo director técnico, la pretemporada ha arrancado con pruebas médicas y algunos ejercicios físicos, los jugadores acudieron a la ciudad deportiva para ponerse bajo las órdenes de Galtier, por cierto el nuevo estratega llega pisando fuerte y hablando claro, sobre la posible salida de Neymar Jr esto dijo el estratega, es un jugador de clase mundial, todos los entrenadores del mundo quieren tener a jugadores top como él, tengo las ideas muy claras sobre mi plan para Neymar en el PSG. De esta manera en su primer día como DT, Galtier cierra la puerta de salida a Neymar y deja claro que cuenta con el brasileño para la temporada, por cierto ya que mencionamos a Ney el 10 parisino se presentó también al arranque de la pretemporada sin ninguna novedad, a pesar de los rumores Neymar sigue siendo jugador del PSG y está concentrado para arrancar la pretemporada.